Hoy yo te vengo a cantar, morena mía de mis amores, te canto en las noches serenas, porque eres linda, santa y muy buena. Quiero encontrar en tu amor, lo que yo nunca encontré en la vida, amor, compasión y alegría, para quererte mientras yo viva. Quiero darte una flor, junto con mi corazón, quisiera tenerte conmigo, darte mis besos, sabor a vino. Hoy yo te vengo a cantar, morena mía de mis amores, te canto en las noches serenas, porque eres linda, santa y muy buena. Quiero encontrar en tu amor, lo que yo nunca encontré en la vida, amor, compasión y alegría, para quererte mientras yo viva. Quiero darte una flor, junto con mi corazón, quisiera tenerte conmigo, darte mis besos, sabor a vino.